muy buenas amigos qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal nuevo vídeo para playstation 3 hoy vamos a probar windows y que es windows pues es windows 3.11 que lo vamos a poder correr en nuestra playstation 3 simplemente realizando la instalación de un archivo y vamos a poder correr windows 3.11 bajo dos box vamos a poder hacer alguna cosita como jugar a solitario jugar al buscaminas y esto va a quedar más que nada en una anécdota es muy chulo que lo enseñes a algún amigo cuando venga a casa mira instala windows en mi playstation 3 pero bueno a la hora de la verdad tampoco es una cosa que nos dé pues mucho rendimiento ni tampoco mucha utilidad vamos a entrar y vamos a verlo simplemente lo tendréis que instalar una vez instalado lo ejecutaremos ya estamos en la interfaz de windows 3.11 vamos a esperar que cargue va a cargar bastante rápido vamos a esperar con el analógico izquierdo con el l podremos mover lo que es el ratón el mouse y podremos movernos por el escritorio de windows podremos abrir por ejemplo en mi computadora para ver las unidades podríamos entrar a control panel panel de control podemos ver aquí pues ya veis es un sistema operativo bastante antiguo no le damos a drivers los drivers que tenemos instalados si le damos aquí por ejemplo a esta ventanita podemos darle close para cerrar ya que no tenemos la cruz que tenemos en los windows posteriores si le damos aquí a estar tenemos aquí la barra de inicio podemos ir a programs games y tenemos algunos juegos que podemos probar como por ejemplo el buscaminas el solitario vamos a darle a solitario lo abrimos podemos hacerlo pantalla completa si queremos y podemos jugar al legendario buscaminas quien no ha jugado a este juego en aburrimiento en el trabajo o quien no ha jugado a este juego mejor dicho no hay nadie en el mundo creo que no haya jugado bueno eso sí de mi edad no porque ya la nueva generación este juego por mucho no lo conoceréis y no habréis jugado podemos jugar a ver vamos a ver si jugamos un poquito para que veáis el 7 de corazones lo vamos a poner aquí no me están saliendo buenas cartas bueno vamos a cerrar el juego para ello vamos a darle aquí y close vamos a probar otro juego legendario el buscaminas programas games y aquí lo tenemos el cual se trata de ir dándole estos cuadritos y que nos explote la mina ya me ha explotado new game vamos a empezar de nuevo pues nada liquidado vamos a cerrar el juego podéis moveros como si fuera el windows 3.11 por startup settings documents programs vamos a ir a accesorios por ejemplo a ver que hay por aquí el notepad vamos a abrir el notepad pues mire tenemos aquí el notepad para escribir si tuviéramos un teclado pues podríamos escribir nuestras notas alguna cosita más vamos a ver vamos a ir de nuevo aquí a programas accesorios a ver que hay por aquí media player no teclado el reloj mira calculadora pues tenemos aquí la calculadora a ver vamos a ver si funciona perfectamente 5 x 5 25 mira ya podéis hacer vuestras tareas del colegio con la playstation 3 si tenéis un apuro start programs games vamos a probar slam pues este es el típico juego este de disco pues en el cual tenemos que introducir el disco en la otra portería no wow esto va a toda pastilla eh ojo si va rápido el disco mira que golazo eh bastante difícil el control deciros que si conectáis un ratón y un teclado podréis utilizarlo yo estoy utilizando ahora mismo pues el mando el analógico bueno vamos a cerrar el juego y bueno como veis pues más una anécdota que otra cosa para que los gusta probar cositas nuevas en la playstation 3 cosas pues no es una novedad hace bastante tiempo que está pero bueno podéis probarlo podéis investigar si podéis sacarle alguna utilidad pues aquí lo tenéis espero que os haya gustado este aporte si os gustó un fuertísimo like totalmente gratuito se agradece un montón si no lo estáis se agradece muchísimo también que os suscribáis al canal active la campanita y no os perdáis futuros vídeos hasta la próxima amigos si no lo estáis